Hola, hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida aquí a su canal. Muchas gracias por estar una vez más por acá. Y pues amigas, el día de hoy, como pudieron ver en el título, pues les traigo la decoración del arbolito de Navidad. Espero que les guste muchísimo el video, espero que se entretengan aquí conmigo. Y espero que el color que he elegido este año, también a ustedes les guste tanto como a mí. Y pues bueno amigas, entonces las voy a dejar con este video para que lo disfruten y nos vemos al final. Ok amigas, como pudieron ver, pues ya vamos a comenzar a decorar el arbolito de Navidad. Miren aquí, así es como se mira. Espérenme. Miren amigas, se me había olvidado poner las lucecitas, ya se las puse. Le puse algunas nada más porque el arbolito ya viene con luces, así es que nada más le puse alguna que otra. Ahora lo que voy a estar haciendo, miren, ya le puse también lo que les dije que le iba a poner. Ahora voy a estar poniendo, miren, estas de acá yo las tengo del año pasado. Ya nada más le estuve agregando el color verde, que pues obviamente es el color que vamos a estar utilizando esta temporada. Miren, lo que voy a hacer también es meterla. Esos me gustan hacerlos así amigas porque, miren qué bonitos quedan en el arbolito. Aparte de eso, le dan más volumen al arbolito. Entonces, como en los espacios vacíos que tiene el árbol, el árbol, el árbol, el árbol, en los espacios vacíos que tiene pues el arbolito. Ahí le podemos ir poniendo estos listones así y ya va tapando y el árbol se va viendo más tupidito. De esos hice como unos 4 o 5 más o menos. Ahora le voy a estar poniendo, después que le ponga esos, le voy a poner estos de acá, que esos también son del año pasado. Voy a hacer casi lo mismo que el año pasado, pero porque el año pasado me encantó amigas. Vayan a ver el video, aquí se los voy a estar dejando en la parte de arriba. Si no se los voy a estar dejando como video de sugerencia al final del video para que vean el arbolito del año pasado. A mí me encantó. Ahora lo que voy a hacer, voy a hacer prácticamente casi lo mismo. Y le voy a estar agregando pues verde, porque el año pasado nada más fue dorado y blanco. Y este año quiero agregarle el verde. Siento que se va a quedar, va a quedar bien, bien, bien bonito. Pero igual el verde no tampoco quiero exagerar. Bueno eso es lo que digo, que no voy a exagerar poniéndole tanto verde. Pero no se, ahorita vamos a ver el final. Vamos a ver que tal nos queda. Pero por el momento les quiero ir enseñando paso por paso lo que voy poniendo. Para que si a ustedes les gusta, pues lo agreguen a su arbolito también. O si, nomás ustedes agarren lo que a ustedes les sirva, lo que no, pues ignorenlo, ¿verdad? Yo les estoy dando nomás la idea o por lo menos la motivación a que ya pongan su arbolito. Si es que ya no me ganaron, porque yo ando un poquito atrasada. Bueno, vamos a seguirle amigas. Voy a poner el resto de los moñitos y ya les muestro cómo quedan. Amigas, aquí lo que voy a hacer, voy a poner tres esferas juntas, miren. Voy a estar poniendo tres con esos ganchitos de acá que compré en la tienda del dólar, miren. Y lo que voy a estar haciendo, me gusta, como no conseguí esferas grandes, verdes. Aparte de eso, no me dio tiempo ya para hacer una manualidad, para yo hacer las esferas. Para que en el arbolito se miren, voy a estar juntando entre tres, poniéndolas entre tres. Déjenme las pongo y ahorita les muestro. Miren, ya las junté, puse tres y ya nada más las voy a estar poniendo en el arbolito, algo así, miren, así. Y para que se luzcan, voy a doblar la hoja, no la hoja, la ramita del árbol, la vamos a estar doblando y la vamos a como que a medio parar así, para que la esfera se luzca. ¿Sí ven? Así es como voy a estar poniendo por todo el arbolito. Esto va a ser un poquito de trabajo, pero va a valer la pena. Miren qué bonito, acá de este lado ya puse otras y quedaron súper, súper bonitas, miren. Oh my goodness, me encantó. Déjenme voy a poner y ahorita les muestro, ¿ok? Ok, amigas, miren, así va quedando el arbolito. Miren, qué bonito. Voy a apagar las luces para que puedan ver bien, porque como ahorita está el sol afuera y como que no se aprecia muy bien, se pone oscuro. Pero miren, me va gustando, me va gustando, me va gustando. Ahora voy a estarle poniendo, miren, no sé si se acuerdan. Yo tengo estas flores que las estuve comprando. Yo ya había arreglado una, ¿dónde la dejé? Que las estuve comprando el año pasado. No me acuerdo si son de Hobby Lobby o son de la tienda del dólar. Pero estas también me gustan para ir tapando hoyos. Por ejemplo, aquí, ¿sí ven? Ir tapando. Y ahí se va viendo más bonito también. Y este, pero sí, me va gustando, me va gustando. Ahorita les muestro cómo quedan con las florecitas estas que les digo. Que les digo, no me acuerdo exactamente dónde las conseguí. Pero qué bonitas. Miren, ahorita las voy a arreglar, las voy a abrir bien. Y esas van a ser como que el toque que les va, como que la Navidad está. Porque si yo si no le pongo nochebuenas en mi arbolito, siento que no es mi arbolito. Y anduve buscando en verde, pero no encontré. Fui a Walmart y estaba todo vacío. Pero bueno, amigas, déjenme les muestro a ver qué tal me queda, ¿ok? Amigas, miren, ya le puse lo que les dije que les iba a poner las esferitas en color dorado. De verdad, amigas, que está quedando bellísimo. Bellísimo. Ahora tengo muchas ramitas de estas. Y nada más se las vamos a estar insertando por donde sea. Yo no sigo como un patrón o como algo, ¿ven? Algo bien. Yo nada más las voy metiendo así como a mí me vayan gustando. Y es todo. Miren, aquí tengo de diferentes. Tengo, por ejemplo, esa plumita. Tengo también este de acá. Que todas esas decoraciones prácticamente son como que de Hobby Lobby. Miren qué hermoso, wow. Déjenme, no se mira bonito, amigas. No se mira bonito por la luz. Pero déjenme, lo voy a terminar de ponerle las espigas. Y ahorita les muestro cómo me queda, ¿ok? Miren cómo se mira sin espigas. Ay, no sé ni cómo ponerme. Para que vean bien. Porque de verdad que en persona el arbolito quedó bellísimo. Se va viendo bellísimo, bellísimo. Pero con esta luz no coopera. Voy a ponerle las espigas para que vean la diferencia. Así es, prácticamente sin espigas, sin nada. Y ahorita le pongo para que vean cómo se mira, ¿ok? Amigas, ahorita les enseño cómo me queda el otro arbolito. Ahorita quiero armar este otro que siempre pongo aquí en el área del comedor. Pero este ya lo armo siempre con lo que me queda del arbolito principal. Y este es de Walmart, amigas. Lo compré ya hace como 2, 3 años, ya no me acuerdo. Ahorita lo que voy a hacer, lo voy a empezar a abrir. Y vamos a hacer exactamente el mismo proceso que el otro arbolito, ¿ok? Ya nada más, pues les enseño cómo está ahorita así todo aplastadito. Y ahorita les muestro pues ya cómo me queda, ¿ok? Y miren, amigas, aquí está el otro arbolito. Miren qué hermoso brilla. Miren qué bonito está este. Este lo quise decorar de venaditos, mariposas. Y como les digo, de todo lo que me queda del árbol principal. Así es como decoro este de este lado. Igual está bellísimo. Ese, si saben, pues ya tiene varias navidades conmigo. Creo que como unas 2 o 3. Y siempre lo pongo de este lado. Porque del lado del comedor me encanta poner un arbolito también. Pero, pues no tengo uno más delgadito. Me encantaría conseguirme otro más delgadito. Para que quede exactamente la medida. Pero como no lo he encontrado. Pues tengo este y este estoy utilizando. Igual es de 7 pies. 7.5 creo. Y miren, las esferas que le puse. Esas bien, bien, bien bonitas que son de la tienda de Ross. Déjenme voy a prender la luz para que vean bien. ¿Ok? Así es con la luz apagada. Así es como se mira con la luz apagada. Déjenme les muestro ya con la luz prendida. Y miren, así es como se mira con la luz prendida. Se mira hermoso, amigas. Hermoso, hermoso, hermoso. A mí me encanta como quedó. A pesar de que fue con puras cositas que me quedaron ya del otro arbolito. La verdad que se mira muy, muy, muy bonito. ¿Ustedes qué opinan? Díganme qué opinan. Miren, estas campanas son de la tienda del dólar. Son de plástico. Pero están súper, súper bonitas. Los venaditos también son de la tienda del dólar. Y esferas. Pues son las esferas que he tenido de varios años ya. También de ese lado ya puse el nacimiento. Igual ahorita se los voy a estar mostrando. Haciéndole tomas más cercas. ¿Ok? Ok, amigas. Miren, ya terminé de decorar el arbolito. Por el momento, pues es así como se va a quedar. En la parte de arriba, como pueden ver, puse ese angelito que siempre pongo. Le puse las esferas verdes. Ahorita lo voy a prender para que vean cómo se mira. Pero la verdad que a mí me gustó muchísimo. Ya si le hago algún cambio, obviamente les voy a estar diciendo. También ya puse ahí abajo está mi nacimiento. Ahorita se los voy a enseñar también. Bien, amigas, quedó bellísimo. El arbolito quedó bellísimo. La verdad, me encantó. Cómo quedó. En la cámara siento que no se luce como debería de lucirse. Pero sí, está súper, súper, súper bonita. Y disculpen esos cables que son de la computadora. Y ando editando y ando grabando y ando haciendo de todo. Exportando video, clips y todo. Y pues ando ocupada, amigas, para poder tenerles videíto. Pero miren, así es como quedó este arbolito. Espero que les haya gustado muchísimo. Miren, así es como queda con las luces prendidas. Miren qué bonito. Queda hermoso, hermoso, hermoso. La verdad, me encantó cómo se mira. Ustedes saben los colores, ¿verdad? Y no, no, no. Está hermoso, amigas. Tenía muchas ganas de decorar en verde. Y hasta que por fin se me hizo. Y hasta que por fin se me hizo. Y hasta que por fin se me hizo. Gracias por ver el video. 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 De verdad que les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo de pasar por acá por el canal. No olviden en comentarme en la parte de abajo, cuéntenme ustedes si ya decoraron su arbolito, que color eligieron este año y también las espero por el canal de vlogs que ya voy a estar comenzando a subir videos. Yo creo que para ese tiempo ya subí videos, tal vez o todavía no, no sé. Estoy editando, estoy trabajando en eso, pero pasen a suscribirse que ya prontito les publico también por allá. Y pues bueno amigas, entonces, si Dios quiere, pues nos estamos viendo en un próximo video, ok? Bye! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.